Vamos a hablar de la destrucción de armas que hizo el Ministerio de Seguridad Pública. Iniciaron este lunes con un poco más de mil armas decomisadas, mil noventa y uno armas de fuego, de las nueve mil doscientas que recolectaron en las calles durante los pasados cuatro años. Este lunes el Ministerio de Seguridad Pública inició la destrucción de mil noventa y un armas de fuego durante estos cuatro años de administración de Carlos Alvarado fueron destruidas un total de doce mil cuatrocientas siete y decomisadas nueve mil doscientas armas. Priorizamos el tema de las armas, quitarle armas a los delincuentes, armas que andan en condiciones irregulares y bueno, decomisar doce mil armas en cuatro años, bueno, destrucción de doce mil armas y decomisar nueve mil doscientas es un hito importante. La que más se decomisa es la pistola nueve milímetros, que es la que más se produce en el mundo, la más eficiente si se quiere, porque en un arma pequeña se pueden cargar 15, 16, 17 municiones o hasta más. Entonces, la que hemos visto típicamente en los últimos años de decomisos es la nueve milímetros, pistola. Durante la actividad participaron el Ministro de Seguridad, Michael Soto, los Viceministros de Seguridad, Carlos Torres, Luis Castillo y Randall Vega y la Ministra de Gobernación, Priscila Zúñiga. En este día se destruyó como manera simbólica un total de diez armas. El Ministerio ha decomisado nueve mil doscientas setenta armas de fuego de diversos tipos de calibres en diversos tipos de operaciones policiales. Esto nos da una relación de seis punto cinco armas de juego por día. Y si tenemos doce regiones a nivel nacional, esto es como hacer una relación de que todos los días la mitad de nuestras regiones decomisen al menos un arma de juego. Es una cifra importante. Entre las armas más decomisadas se encuentran los fusiles, revólver y pistolas, algunas provenientes de operativos contra el narcotráfico, homicidios, portación ilegal y violencia intrafamiliar, por mencionar algunos. Típicamente coinciden en las zonas más violentas, es decir, donde más mueren personas o resultan personas heridas con los decomisos de armas. Tenemos el tema de la provincia de Limón, San José, San José y el GAM, realmente, los puertos, Punta Arenas también nos genera algún tipo de conflictividad. Entonces siempre hay una coincidencia entre los lugares donde tenemos problemas con narcotráfico, coinciden con violencia y además coinciden con el decomiso de armas. También se destacó que el setenta y uno por ciento de los homicidios son causados por armas de fuego. Le informó Mónica Hidalgo, Noticias Terediario.